Bueno pues hola a todos soy el Rico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends y como siempre pues delante de la torre de Nidal seguimos con nuestros cruces y he aprovechado un huequecillo que tenía para sacar ese tepra que me gané en el cofre legendario que tenía que haberme salido muy chulo pero nada que me salió una cajita me salió tepra y pues bueno pues lo estoy rompiendo porque me habéis dicho por los comentarios que el tepra que tengo actualmente tiene los ataques mal puestos y además veo que tiene dos zonas, dos runas bloqueadas así que pues nada vamos a cambiar a uno por el otro y a ver si le podemos poner esos ataques bien puestos como Dios manda venga vámonos directamente a la tienda a ver que tal se porta hoy el cofre con nosotros ahí vamos, hombre pues 15 células de Imperium, no está mal venga y nos vamos a la mazmorra y bueno tengo que decir que voy súper retrasado con lo del camino de Griffin porque ayer precisamente el juego me estaba dando error y no ganaba monedas, básicamente me daban 5, 4, 2, así muy poquitas monedas entonces no he podido avanzar mucho pero bueno hemos conseguido bastantes células yo creo que nos van a venir bien más adelante y bueno pues sigamos pues a ver hasta donde nos lleva esto me estáis diciendo también por los comentarios que también va a llegar la carrera ya ya sabéis que yo no soy muy fan de la carrera pero bueno pues la vamos a hacer yo creo que aprovecharemos la carrera para ir ahorrando un poquito de oro porque luego los siguientes eventos siempre hay que gastar mucho en comida y tal y entonces pues se necesita un montonazo de oro pero bueno de todas formas vamos a utilizar todas las moneditas que tenemos porque me parece a mí que dentro de un ratito, una hora o dos horas terminan los eventos si no me equivoco entonces pues vamos a gastarlo todo en cuanto a las fichas pues nada voy a intentar terminar la Firael que por cierto todavía no lo tengo creo que me quedan tres fichas ya verás tú que igual a lo mejor tengo mala suerte pero bueno si lo conseguimos las fichas que nos sobren las gastaremos en los otros dos paneles para intentar sacar por las fichas de Egiter que es la serpiente esta que confunde pero bueno vamos a ver que es lo que nos deja hacer hoy y que suerte tenemos venga seguimos con el evento de runas además también consiguiendo runitas y pues fusionando lo que tenemos por el inventario que no es mucho ya os lo digo pero bueno pues oye si sacamos 200.000 de oro pues 200.000 que nos hemos ganado venga dale amor del bueno ahí hasta luego caben fish venga vamos allá vamos a ver ruleta a ver si esta porta bien tucutu ahí se pasó bueno y de paso estamos a mitad de nivel al siguiente nivel si que nos toca ya comprar legendario noctum me parece que es el que toca si no me equivoco y bueno son 195 gemas hay que ahorrar ya unas poquitas gemas para intentar conseguirlo aún tardaremos en llegar yo creo pero bueno de todas formas pues no está de mal ahorrar las gemitas ya en vista de lo que llegue y la verdad que si no hubiera gastado en el cofre dichoso me hubiera quedado más a gusto porque tendría muchísimas más gemas y podría estar tranquilo de que voy a llegar con las gemas suficientes a la meta pero bueno ya está hecho y ya está hecho por eso no soy yo muy fan de las cosas que son así aleatorias porque luego tienes mala suerte y resulta que te ha costado más caro que lo normal perdón venga vamos que nos vamos y bueno supongo que lo habréis visto ya pero tenemos nueva serie en el canal un pedazo de señor juegazo aunque la verdad es que tiene un tiempecito pero lo he comentado en el vídeo se ve estupendamente han pasado los años me han sentado muy bien los años yo lo estaba mirando ayer y de verdad que me estaba quedando flipado digo madre mía esto cuando salió pero esto era muy heavy que pedazo de gráficos sin ser así súper realistas porque ahora últimamente parece que está de moda lo muy realista y a lo mejor el juego no vale un pepino pero no este va más para lo que es tipo dibujo dibujo así fantástico pero oye es que de verdad que te quedas mirando y te quedas loco eh porque se ve muy bien y además tiene una historia estupenda yo os lo recomiendo si no la habéis jugado o no la habéis visto os lo recomiendo que lo veáis porque solo por la historia merece la pena ese juego pero bueno y además me veréis manquear un poquito porque y más ahora al principio porque no domino los botones estoy aporreando los botones y me pegan unas palizas y hago unas cosas muy raras venga ruletilla a ver que nos vas a dar venga pues otra runa más para la colección venga seguimos consiguiendo unas pocas a ver si nos da lo suficiente como para poder hacer alguna de tres o de cuatro estaría bastante bien para intentar subir un poquito en el ranking que seguramente que estaremos allá abajo en el quinto pepino seguramente no lo he mirado la verdad es que no lo he mirado porque como había hecho runas muy pequeñitas pues digo no para que voy a mirarlo estaré muy lejos venga dale dale que si hackster nos tira confusión lo vamos a pasar vale pues no la tira a verás tú ping ah pues no mira pues hala a tu casa hackster venga vueltecita de ruleta y último nodo de energía vamos a ver por esa runa de velocidad de tres vamos a ver Venga, que buena la confusión Me encanta, cuando la pongo yo la confusión me encanta Y más si con ella me dan algún bufo Algún bufo positivo Algún dot positivo es estupendo Me encanta cuando Cuando me lo dan Venga, estás confundido Hijo mío, muérete Ahí está Estupendo Pues bueno, otra victoria más Esto es muy normalito Esto es lo de todos los días Ahí está, una de oro Bueno, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, y nos vamos directamente a dónde? Pues a la lotería del PvP, como siempre Y bueno, pues ya sabéis que estoy cambiando los monstruos que atacan Básicamente estoy haciendo rotaciones Y voy cambiando Y voy poniendo cosas diferentes ¿No? Pues ayer pusimos a Haxter Vamos a cambiarlo ya a Krapus Por ejemplo Vamos a poner a alguien que haga un poquito de pupa Por ejemplo, va a la magma Mismamente Y nos vamos a luchar contra quién Pues contra este Porque sí Porque es el primero que he visto Y me apetece Y ya está Sí, de todas las formas Mira, está este ahí súper chetado Nos van a poner las pilas Pero, ¿cómo? Ahí está Véntame, Voltios Pobrecito Haxter Me parece que se lo van a fundir ya mismo Ahí está Pues nada A la loto también, ¿eh? Qué bien, ¿no? Voltai nos pone de vuelta y media a todos A todos ¿Cuánta energía te queda aún, Voltai? ¿Te queda mucha? Sí, supongo que me matará Bueno, por la primera Un fail como una gasa Pero bueno Pues es normal A la que te aproveches, majete Venga, vamos a ver otro Pim, 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 pam, pim, pam Pues nada Yo sigo empeñado ahí Un poquito con Voltai Pero A ver, veo que tienen muchas copas Se va mucha diferencia en copas de mí Entonces es normal que me peten Claro Significa que son buenos O que están bien chetaos Es lo lógico Venga, este es una locura, ¿eh? Pero, mira, vamos a hacerlo Porque es una locura Ahí está Una locura porque si los tiene bien A ver, tú solo con este No nos va a dejar hacer absolutamente nada Pero no No tiene No nos tiene bien puestos Las skills, me refiero Pero bueno Hasastur se encarga Tranquilos Don't worry Don't worry Don't worry Que Hasastur se encarga Venga, cargamos Bien Me toca Igual podemos salvar algo, ¿eh? No lo tengo muy claro Pero lo vamos a intentar Venga, vamos a empezar por este Evidentemente Que aunque no tenga Las skills bien puestas Seguro que tiene alguna De congelación Y seguro que tiene alguna De noqueo He dicho que no las tiene Bien puestas Porque en realidad Las cuatro skills Que le ponen normalmente Todas tienen algún tipo De bloqueo Y como en la primera No me ha bloqueado Pues evidentemente Es porque no lo tiene bien Vale, vamos a por Hasastur Un golpecillo ahí Y lástima Pero bueno Hasastur ¿Qué vas a hacer Hasastur? No me metas una confusión No me autoconfundas Por favor Aquí le toca a este Así a Hasastur A ver El turno he perdido Oye, pues dentro de lo malo Creo que ha sido Lo más inteligente Dentro de lo malo Creo que ha sido Lo más inteligente A ver Wow Imposible sobrevivir a esto Porque me voy a autopegar Y encima Hasastur Tiene dos ataques seguidos O sea que Imposible That's impossible Daño ahí Porque va a durar Claro que sí Lo veo difícil Lo veo difícil Va a quitarme energía Pero no me ha matado Aún Vale Ostras Tiene anticonfusión Me cago en la leche Se ha tirado Anticonfusión Que no la había visto Macho Bueno En fin Premisible también Claro que sí Bueno Hoy el cambio No nos ha surtido Mucho efecto La verdad No nos ha surtido Mucho efecto Pero bueno Es como digo siempre Esto Perdemos unas batallas Bajamos de rango Entonces ya Vienen otros Que si les podemos ganar Y nos estamos siempre Moviendo en torno A las mismas En torno a las mismas Puntuaciones Más o menos Conjura de colmos Tío Empieza con un ulti Tío Es que La verdad La verdad que Algunas batallas Yo lo flipo mucho Porque empiezan Ya a tope Tío Vamos Que ya están Los tres muertos Pues nada Hoy un desastre De pvp No pasa nada Mañana Mejor Nos centramos Nos centramos en A ver Que sacamos En los Laberintos Y compañía Hombre La verdad es que Tiene dos Que no quedan a tope Y encima Los tiene con Con buenas runas De velocidad Entonces Pues es lógico Y además Yo tengo Pecado de que Tengo dos Que no llevan runas O sea que Es bastante normal Que me peten Venga Pues nada Vámonos directamente Ya para otro lado Nos vamos Concretamente Pues mira Vamos a poner una runa A crearse A ver que tenemos Por aquí Tenemos alguna De tres o de cuatro Dime que si Si tenemos esta De tres Que vaya No es lo mejor Pero Vamos a poner esta Y que se vaya Ahí Fusionando Y bueno Vamos a ver Primero camino de griffin A ver que tal Como está el tema Estará terminando ya Me imagino Dos horas Le falta correcto Ya no voy a poder Hacer más cosas Porque Luego tengo Cositas privadas Que hacer Venga Diez células Y Una batallita Una batallita Que la vamos a hacer Rapidísimo Hombre Si Tenemos suerte Y en la ruleta Esta nos diera monedas Todavía podemos hacer Un movimiento más Pero vaya Visto lo visto Hoy No sé si yo Si me lo van a dar Ese movimiento extra Y lo mismo Para sacar A Firael A veremos Espérate Espérate Que no sé Ni las monedas Que tengo Ni si Me dará Para sacarlo Y la verdad Es que sería Un final Bastante gordo No poderlo sacar Porque como Estoy diciendo Pues Me tengo que ir A hacer unas cositas Personales Y evidentemente No voy a poder jugar Más Ni dentro de una hora Ni dentro de dos Para sacar Moneditas Aunque fueran pocas Las que necesitara Perdón Venga Vamos a Terminar con este Ukuduma Ahí está Y fuera Para tu casa Venga Vamos a ver Esa ruleta A ver si hay suerte Hagan fuerza Señores Me parece que no Pues no Pues nada Hasta aquí el evento De grifín Lástima Me hubiera gustado llegar Por lo menos Aquí abajo Hubiera estado bien Ahora Me hubiera dado mucha rabia Porque me hubiera dicho Uy Que me quedaba Tres Para variar Pero bueno Pues es lo que hay Que remedio Nos queda Venga El camino de grifín Hemos conseguido Bastante células Tampoco está mal Y luego Pues aquí está El problemón El problemón Viene que Me parece que solo tengo Una única tirada Una única tirada Y tres posibilidades Vaya Con la mala suerte Que tengo hoy ¿Qué me dices? Que no tengo monedas Bastantes Oh, que me faltan Unas pocas Oh, que locura Ni siquiera puedo hacer Esta tirada Oh, por Dios Pues nada chicos La cosa está así Me faltan exactamente 50 Aproximadamente 50 monedas Pues voy a ver Si ahora Mientras preparo El vídeo Para que se suba A internet Puedo recoger Algo de oro Y consigo esas 50 monedas Y hago la tirada Pero me da la sensación Que voy a quedar sin él Y todo por culpa Del problemón Que tuvimos ayer Como digo Tuvimos problema Con Con la entrega De monedas Y cuando me di cuenta Para enseguida Vacié la caché Del juego Y todo Para que se arreglara Pero vaya Que ya había perdido Hay unas cuantas monedas Seguro, seguro Pues bueno chicos Los vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Como siempre Ya sabéis Si dais like Compartís o comentáis Se agradece un montonazo Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Mira una moneda Me falta 49 Hasta luego